El 22 de agosto, una familia originaria del barrio 30 de Mayo de Managua cruzaba el río Bravo en México, con el propósito de llegar a Estados Unidos para poder trabajar por mejorar su situación económica, sin embargo, les esperaba una tragedia. A eso de las 12 del mediodía, mientras pasaban por las turbulentes aguas, fueron arrastrados por la corriente. Parte del grupo de migrantes era un niño de tres años, su hermanito de dos meses de edad, su tío y su mamá. Los menores iban en brazos de sus familiares. Así lo narró su papá, Noel Antonio Oviedo. Al ser arrastrados por la corriente, el niño mayor estuvo desaparecido 40 minutos y lo encontraron sin vida río abajo, mientras el bebé fue trasladado vía a aérea, en condición crítica, hacia el hospital de San Antonio, Texas. Tristemente, luego de luchar por su vida durante todos estos días y pese al esfuerzo de los médicos y de su familia, el bebé también falleció. La familia desea repatriar a Nicaragua, a ambos hermanitos, y ahora se duplican los gastos. Con la ayuda de varias personas que conocieron el caso, estaban a punto de lograr la meta de 7 mil dólares, pero al fallecer el otro menor, necesitarán recaudar más dinero. En medio de la dolorosa situación, esta familia nicaragüense pide por favor una mano amiga para poder repatriar a ambos niños. Si usted desea colaborar, comuníquese a través de los números que ve en pantalla. Para Noticias 12, Luisa Centeno.